Adiós, adiós A ti no hay tan honor en mi partida Que otras playas me doy para olvidar Que otras playas me doy para olvidar Adiós, adiós, adiós Amor, adiós Para después tener que renunciar Esa esperanza que tanto me ha soñado Que la que cuesta para siempre renunciar Ya la que cuesta para siempre renunciar Viviré llevando con dolor La cruz de tu desvío que tendré Pusiste en mi sombra con rengón Notando la amargura del ayer Yo quería tan solo de sufrir El día que te olvides solo así Pero eso nunca lo he podido conseguir Pero eso nunca lo he podido conseguir ¡Ey va! ¡Alegría! Adiós, adiós, el sueño de mi vida Al corazón lo siento de desmayar Mi madrón no duro en mi partida De otras playas me voy para olvidar De otras playas me voy para olvidar Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Mi sombra con rengón Notando la amargura del ayer Yo quería tan solo de sufrir El día que te olvides solo así Pero eso nunca lo he podido conseguir Pero eso nunca lo he podido conseguir Muy buenas noches Gracias por llegarse a esta hermosa barriada De barrio Jofre Norte Valga la redundancia A todos ustedes que han llegado A compartir esta noche Esta hermosa peña que han organizado Nati y sus amigos En esta hermosa noche Como les decía Bueno, vamos a cantarles A esos amores prohibidos A esos amores imposibles Originalmente el tema es un tango Pero los tradicionales cantores del alba Lo hemos modificado Y lo hemos llevado a un ritmo más lento Sería un bolero O sea, sería un tango bolero A ver si lo recuerdan Lo vamos a dejar a consideración de ustedes Ahí va Con los ojos en sangre De llorar mi pobreza Vigo a darte mi adiós Porque dicen que yo Busco en ti la riqueza Me han prohibido quererme Sin saber que me muero Sin saber que el dolor Que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Como sangre el rosal Sin la flor Así sangra mi herida Arrancarme del pecho este dolor Es quitarme la vida Que castigo termine, bien prohibido quererte Yo te juro ante Dios que depende nuestro amor más allá de la muerte Yo te juro ante Dios que depende nuestro amor más allá de la muerte Como sangra el rosal sin la flor, así sangra mi herida Arrancarme del pecho este amor, es mirarme la vida Que castigo terrible, bien prohibido quererte Yo te juro ante Dios que depende nuestro amor más allá de la muerte Yo te juro ante Dios que depende nuestro amor más allá De Dios que depende nuestro amor más allá de la muerte De Dios que depende nuestro amor más allá de la muerte Yo te juro ante Dios que depende nuestro amor más allá de la muerte Gracias por ver el video